Bueno, pues la misoginia se pega. Yo estoy con Gerardo Sánchez, como digo, si no, se me ando olvidando presentar a Carmen Martínez. Hola, hola. Carmen, bienvenida a esta mesa también, junto con Javier Bravo. Buenas tardes. Bueno, pues se presentaron los equipos de campaña, por lo menos dos, los aspirantes, que hasta hace no mucho podríamos decir los dos principales candidatos. Hoy, quién sabe, ya no estoy tan seguro, sobre todo con el tema de Gerardo Sánchez, pero que es una señal donde ellos mandan y dicen, con estas gentes me apoyo, quiero decir que... Pero además, ¿qué tipo de equipos son? Porque Gerardo Sánchez, lo vimos la semana anterior, presentó un equipo territorial, un equipo de operación electoral, no un equipo de fondo de propuestas de estructura. Creo que esa es una diferencia. Creo que en el PAN dicen, ya tenemos la estructura, lo que les hace ruido es cómo se inventaron una propuesta que por lo menos suene mínimamente diferente. al rechazo que está provocando la política que ha desplegado Miguel Márquez. Y que creo que también Diego lo está intentando dejar claro, al menos creo que por lo pronto intentando, porque ya adelantó que sí piensa hacer cambios, incluso en la estructura de la composición del gobierno estatal, en caso de llegar a salir gobernador. O sea, mover la ley orgánica. Sí, mover la ley orgánica, a lo mejor quitar algunas secretarías, incluir otras. Eso comentó. Sí, eso comentó así un poco. Muy general. Muy general, porque todavía no estamos en intercampaña, no puedo hacer la propuesta. Pero esto lo comentó a raíz de que lo cuestionamos de este tema de la misioginia, que ayer presenta como a la estructura o al equipo principal que lo va a acompañar en campaña, donde no hay ninguna mujer. Y hoy justamente en rueda de prensa, donde presenta a quienes lo van a estar ayudando en el plan de gobierno. Lo vemos sentado con mujeres a los lados. ¿Reactivo el tema? Sí. O sea, cometieron el error de no mandar el primer mensaje, de que hay inclusión, de que hay equidad. Le pegan en redes sociales, sobre todo. Le pegan a algunos medios y sale inmediatamente a corregir. Así es. Y bueno, por ejemplo, en este tema hablando, antes de movernos a analizar a todos los que presentó, y que hay datos muy importantes, por ejemplo, está Anabel Pulido en el tema de la mujer. Va a ser ahí. Que a partir de ahí el anuncio. Sí, vi eso. Y ya habré que ver quién la sustituye. Pero bueno, vamos por partes. Gerardo Sánchez presenta a ese equipo territorial y luego se adelanta también y presenta, digo, se adelanta a Diego un par de días o un día y presenta un equipo de, digamos, de discurso, de plan de gobierno, etcétera, donde yo diría que lo que priva es, pues, priistas muy tradicionales, priistas de otra época. Yo te diría que el 90% de ellos no tienen Twitter, por ejemplo, no maneja redes sociales. Y hombres que no los ves dando una respuesta a los retos de Guanajuato y como cobijándose en un priismo muy tradicional, ¿no? Incluso creo que poco conocidos. A mí se me dificultó. Bueno, es que son de otra época. A mí además se me dificultó. Tú eres muy joven. Vi la lista y dije, bueno, ¿quiénes son? O sea, la verdad es que para mí no resultaron unos perfiles conocidos, ¿no? ¿Tenemos nombres? Sí, aquí los traigo. Yo los traigo aquí a la mano ahorita los... Bueno, hay unos históricos del priismo, ¿no? Sí, ahorita los menciono. Está Raúl Robles Álvarez, que fue el secretario de Finanzas de Enrique Velasco Ibarra. Aquí están, aquí están. Aquí tengo la lista antes de que se me pierda. Por ejemplo, está aquí este... Bulmaro Fuentes Lemus, José Alcaraz de la Rosa... Bulmaro, celayense, exdirector tecnológico de Celaya. Y su última aparición en política fue con Julián Malo como candidato a regidor. Es más, ni siquiera se veía un hombre partidario. Lo presentan Julián Malo. Julián Malo pierde las elecciones frente a Rubí Laura. En esa época, hace una década. Y Bulmaro fue regidor del príncipe Lein. Sí, pues no están muy vigentes, entonces. Tomás Bustos... Si ese no está vigente, quizás hace una década menos. Fernando Mendoza... A Tomás Bustos sí lo identificas. No, tampoco. Estuvo muy cerca de Bárbara Oteyo. Él le hacía discursos a Bárbara, según entiendo. No, no, no. Fue... Fue asesora ahí. Digamos que es el maestro y gurú de Salvador Ramírez Zarcote. Ah, ok. Por ejemplo, fue su alumno en la preparatoria. Pero bueno, pues sí, escribe en el correo, artículos semanales. Es un ideólogo del viejo prismo. Un discurso muy rebasado ya, porque el estado al que él se refiere no es que lo haya desmantelado el pan, lo desmanteló Salinas de Gortari y Miguel de la Madre hace muchos años. Ah, sí, pues son nombres que realmente no están muy vigentes. A mí no me parecen perfiles muy conocidos. Y bueno, por ejemplo, los coordinadores territoriales de los que hablábamos hace poco, pues también incluso algunos son funcionarios todavía que ostentan algún cargo, ¿no? Y que estamos viendo ahí cómo lo van a tener que hacer para... Gerardo Sánchez se echó un clavado al prismo profundo. Hay que recordar que el PRI tiene 27 años sin gobernar Guanajuato. Cuando vas por los pristas que participaron en algunos de los últimos gobiernos del PRI, pues sí te estás yendo demasiado lejos, ¿no? Y ese es un problema. Es un problema de Gerardo Sánchez. Ante un votante joven, que ahora es una franja importante del electorado, pues estos nombres, como a Carmen, no les dicen absolutamente nada. No les dicen nada, exactamente. A un votante maduro, bueno, no tanto, como yo, no nos dicen nada bueno. Porque esas gentes no tienen respuestas para el reto actual de Guanajuato. Incluso va en contrasentido con la última Convención Nacional del PRI, donde se modificaron los estatutos, donde se pretendió dar un aire fresco, se abrió la puerta a los ciudadanos para que sean candidatos. Digo, finalmente es la puerta que tenían preparada para poderle dar entrada a José Antonio Amir. Tienen mucho tiempo el PRI peleándose con esos esquemas viejos, con esos esquemas ya prácticamente que quedaron en el pasado. Muchos cuadros que llegaron finalmente, para bien o para mal, llegaron al gobierno, pero con otro contexto democrático, con otro contexto social. Muchos de ellos llegaron a donde llegaron, al sistema político que en ese momento privaba. Entonces, hoy las condiciones son muy distintas. Entonces, aparte de que no dice nada, va en contrasentido con las directrices de un partido que busca renovarse a sí mismo, claro, manteniendo muchas prácticas, una cultura política ya muy, todavía muy vertical en su toma de decisiones. Digamos, mala semana para Gerardo Sánchez, como dirían en el panel del país. Sí, sí, sí. O sea, es la semana en la que, bueno, viene con una candidatura débil, debilitada mucho por la situación nacional del PRI, por la popularidad baja del presidente Peña, por los problemas del candidato mismo para repuntar, por la situación en Guanajuato donde el PAN ha sido... Distraído en todavía tratar de afianzar candidaturas a municipios. O sea, todavía ayer, anunciando la candidatura de Montserrat Vázquez, a estas alturas del partido. Para que le corrieron, se le iban a recontratar. Por lo menos en el PAN, a Diego lo encapsularon en su asunto, no lo han metido en el asunto de los municipios, pero acá no, acá Gerardo tiene que estar, incluso está preocupado por las delegaciones federales. Sí, exacto. Quiere abarcar mucho y, pues, no se distrae en ese asunto. Incluso, bueno, también yo diría que la semana empezó mal, ya considerando que también entra Ricardo Sheffield Padilla. Y que creo que eso también lo deja, lo va delegando entre los aspirantes fuertes a la candidatura. Porque, bueno, al principio si veíamos más o menos una contienda que no iba a ser pareja, porque obviamente Diego lleva ventajas sobre Gerardo, pero al menos Gerardo todavía se veía como un perfil fuerte. Y ahorita que entra Ricardo Sheffield Padilla, que proviene a desbancar. Sí, Guanajuato por primera vez entra al esquema nacional de tres partidos protagónicos, ¿no? Porque en Guanajuato no había habido eso. Era PRI-PAN y los otros eran muy periféricos. De acuerdo. Por la presencia de Sheffield, sí, por lo menos en el debate, habrá algo que, bueno, incluso con Antares ya se viene dando, con la aparición de Morena como una novedad, ¿no? Bueno, pero aparte de que no le ayuda a nada el equipo, luego viene el tuit de Gerardo Sánchez a Santos, de que no sé, porque ya había pasado el Día de la Mujer, no sé, donde publica esto de dos mujeres, su gente encargada de redes sociales, ¿no? Dos, una mujer, una madre y una hija aparentemente lavando trastes y diciendo que cada quien asuma su responsabilidad. A ver si por ahí lo tenemos el tuit. Y que se le viene el mundo encima también. No, bueno, y fue una pifia terrible, porque creo que todavía lo hizo más evidente el borrado, ¿no? Esto lo... No, y luego peor al corregirlo. Y luego al lanzar. Porque digo que lo habíamos malinterpretado, no, no, nadie lo malinterpretó, lo interpretamos correctamente. ¿Cómo se va a malinterpretar un mensaje así? Y yo estaba pensando, pues, ¿cómo lo malinterpretamos? Que bueno, digo, de por sí no le está yendo muy bien todavía con esos rasbalones, que yo creo que ningún político ya se lo puede permitir en este momento, sobre todo cuando estamos tan al pendiente de la participación de la mujer. O sea, cualquier mensaje que den, por ejemplo, ayer lo que le pasó a Diego, o no incluir a ninguna mujer en ese equipo, este tuit de Gerardo, la frase que incluso también Clemente Villalpando puso hace unos días de no llorar la candidatura como niña. O sea, ese tipo de cosas ya son errores que no deberían cometerse por ningún tipo. Pero no se habla de algo, Carmen. O sea, del machismo presente en la política, al igual que en la sociedad. Totalmente. Y los candidatos con malos asesores, bueno, no es que vayan a cambiar, a lo mejor van a seguir siendo machistas. Lo que tienen que hacer es simular que no lo son, y es lo que no logran. Y entonces dejan correr alegremente eso, porque lo tienen invisibilizado, porque no han hecho esa reflexión. Yo lo que diría, tendrían que tomar cursos de equidad de género. ¿Cómo un senador de la República no lo ha hecho a estas alturas? Bueno, Diego Sinue, invitar a Anabel un día después de que comete la pifia, bueno, pues él dependía incluso en el núcleo social un poco el tema. Sí, no es un tema que esté finalmente en su órbita. No es un tema que lo tomen como realmente una parte de su agenda. Es un tema que está ahí, que es de la agenda pública, que es polémico. Lo ven, siento yo, como un asunto... Es polémico por la resistencia, no debería de serlo. No, pero lo tienen ahí como si fuera un asunto de la agenda pública, pero como una de las tantas polémicas que hay. Como una moda. Exactamente. Como si fuera un asunto que esté en boga, de manera momentánea. No un asunto serio, no un asunto que se traduzca en políticas públicas. Pero es imperdonable que si el gran... A ver, estuvieron todo el tiempo a lo largo de las últimas tres semanas con el asunto de que tenemos que tener equidad en candidatas a alcaldías y a diputaciones. Ah, es otro tema. Pero lo veían como un problema, es el tema. Lo ven como un problema. No lo ven como un asunto proactivo al que hay que sumarse, al que con disposición. Entonces, cuando se dan estas oportunidades donde la ley no los presiona, se despachen con la cuchara grande. Es una obligación por el asunto de las cuotas, al menos en las candidaturas. Y, por ejemplo, también le preguntábamos a Diego en este aspecto si va a estar sumando mujeres adentro del gabinete, si es que llega a ser gobernador. Y él decía que sí, que él procuraría darles incluso la mitad del gabinete. Pero bueno, vamos a ver si... No dominan el discurso de equidad. No están mandando mensajes correctos a las mujeres. Y yo te diría, a ver, ¿quiénes son los hombres...? Bueno, pasemos a Diego. Los hombres de su equipo de campaña que presentó el día de ayer y que hoy complementó, ¿no? ¿Hay o no hay mujeres más capaces que algunos de los que hay, aparece? Por ejemplo. Sí, seguramente sí las hay, pero... Revisemos por cartera. Tú los tienes muy claros. ¿Quiénes son? Sí. Ahorita, bueno, por ejemplo, en la coordinación de estrategia de la estrategia de gobierno es Carlos Medina Plasencia. Y hay perfiles que destacan o que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, Jorge Videgaray, que es un priista que se integra en la campaña con Diego, que va a estar en el... Que está integrado de manera informal, ¿no? Un priista sagunista. Ajá. Sí, un priista sagunista que se va al área de infraestructura y medio ambiente. Está Fernando Torres Graciano, está Juan Aguilera Cid. Yo te diría que es más competente Angélica Casillas, diputada local por Dolores Hidalgo y exdirectora de la Comisión Estatal del Agua. Está más actualizada la presencia de género importante. Es una geóloga de muy buen nivel. La UNAM, esa agresada de la UNAM, sería mucho mejor que Jorge Videgaray, que ya es empresario y que no domina el tema de medio ambiente en absoluto. No, para nada. A mí eso me causó también extrañanza. Está completamente ilógica. ¿Qué onda? ¿Por qué ese tema? ¿Por qué no? O sea, si es por el perfil del agua, pues Angélica Casillas tiene preparación académica en el tema. Jorge Videgaray, el hecho de haber administrado, administrado una paramunicipal, de haberle dejado números positivos financieramente, etcétera, habla de bien, pero como administrador, no como gestor público de recursos naturales. Yo creo que esa es la gran diferencia. Está, por ejemplo, Mauricio Sabiaga en el área de desarrollo económico, Juan Carlos Romero Hicks en el desarrollo social, Carlos Gustavo Antiveros en el área de administración pública. Juan Carlos Romero Hicks, ¿qué sabe de desarrollo social? Inventó la secretaría. La hizo fracasar cuando designó a Arturo Núñez, que era un planeador que no tenía muchas nociones de eso. Y luego trajo a Justino Arriaga, que lo que hizo fue convertirlo en un aparato electoral. No, no lo veo tampoco. Es que se fortaleció mucho, por cierto. Tampoco no. Yo, digo, ahí en esa parte de desarrollo social, haría un paréntesis, en el caso del DIF, ¿qué diferencia entre Alfonso Borja y la nueva directora? La nueva directora es muchísimo más competente. ¿No? La diferencia entre un perfil político dominado por los hombres, ese campo sí, está topado de género masculino, y en la parte técnica, cuántas mujeres están realmente operando, trabajando, que conocen finalmente las leyes, que son estudiosas finalmente del fenómeno social, y que están precisamente como segundas a bordo. Pero segundas a bordo porque están haciendo la chamba que el titular hombre no desempeña con más eficiencia. Y además volvemos ahorita al análisis de las carteras que se han dado a las mujeres. Por ejemplo, aquí está Marta Estela Esquivela Rona, en el área de migrantes, Anabel Pulido López, en el área de vinculación de la mujer, Gabriela García, encargada de agenda estratégica, y Marina Amarilla, en el área de ética y valores. O sea, como que volvamos otra vez a dejar a la mujer encasillada en ciertos puestos como de atención, como de procurar el bien social, más que en algo... De cuidados. En el área de cuidados, en el área de... Bueno, pues tú como eres mujer vas a encargarte de un sector desprotegido, en lugar de dar un verdadero cargo de importancia, un asunto medular. Entonces volvemos a ese... No es lo más estratégico. Sí, se dan los cargos, pero bueno, te vamos a dar a ti un cuidado a un grupo vulnerable. Anabel Pulido, en el área de la mujer, entiende el tema, lo conoce muy bien. Tuvo una protección especial, una sombrilla de protección en Juana de la Cruz, Martínez Andrade, que consiguió que lo que quería hacer Anabel recibiera la atención y el apoyo de Miguel Márquez, pero más allá no fue porque la oficina no ha crecido, no ha logrado establecer las políticas transversales, siguen estallando asuntos de marginación, de hostigamiento, de acoso sexual incluso en el gobierno, en lo que veíamos de CECITEC, de Valle de Santiago, no, perdón, de Abasolo, hace unos días, cosas que pasan en la Secretaría de Salud también. Yo creo que todavía no puede acreditar. Medio le salvó la cara al gobierno panista. Hizo lo mínimo indispensable. Las muertes de mujeres siguen creciendo mucho, por diversas razones, incluyendo el tema del crimen organizado, pero ya hay un tema de género también. Y como para tantos premios que le están dando, la diputación plurinominal y ahora incluirla en el equipo de campaña de Diego, más bien me parece que como no tienen a nadie, pues echan mano de eso. Y me sigue hablando de la influencia de Juana de la Cruz en muchas decisiones que estaría por iniciar su tercer sexenio como una gente de muchísima influencia en políticas esenciales del gobierno. Hay que ver qué tan actualizada se mantiene. Ahorita la Cruz es una operadora política. Su encargo básico es que el PAN siga gobernando, que no se indisciplinen los panistas, castigar a los que se portan mal, echarlos fuera del partido, etc. Pero bueno, una sensibilidad de una mano izquierda no lo noto. No sé si eso es a lo que le está apostando Diego Senón en estos momentos. Bueno, yo creo que hay una parte importante. Creo que al final de cuentas cuando este PAN, este PAN que candidatea a Diego, sino este PAN que está dominado por Miguel Márquez, se encuentra con el asunto de la equidad de género, se encuentran con un partido que no se ha dado la tarea de desarrollar los perfiles, de darle oportunidad a las mujeres, precisamente de romper este encasillamiento en el que las tienen y desarrollar esos perfiles más que operativos estratégicos, de decisión, directivos. Digo, creo que finalmente hay esos cuadros, pero me parece que cuando se topan con esto, no tienen la producción, no tienen los cuadros desarrollados y entonces se van con Anabel Pulido. No creo que necesariamente haya necesitado de la influencia de Juana de la Cruz para llegar a esa cartera. Creo que es, como dices, quien finalmente hizo lo mínimo para poder salvar el tema en el gobierno. Es decir, era quien tenía que estar. O sea, hablar de Anabel hoy es hablar de Juanita. O sea, no veo a Diego decidiendo eso sin haberse lo consultado. Bueno, es probable, pues, pero al final creo que sin Juanita, creo que él hubiera estado totalmente presente. Es como hablar de Álvaro y Samarripa. Hubiera estado ahí presente. Pero sin Juanita no hubiera sido una directora significativa de Limog. Creo que la influencia de Juanita es fundamental para el desarrollo de Anabel. O sea, de acuerdísimo con eso. A lo que voy es, no tienen cuadros porque no les han dado oportunidad de desarrollarse. Y este, de manera coyuntural... Habría que preguntarle a las mujeres panistas si hay o no hay cuadros. Pues, por ejemplo, es que no... ¿Dónde está Pilar Ortega? ¿Dónde está la propia Alejandra? Pero, por ejemplo, Alejandra estuvo desde antes de que... La tesis de los panistas es que no hay mujeres. O la tesis de algunos periodistas que dicen que por capacidad... No, es que mujeres sí las hay. O sea, lo que voy es, ellos no las incluyeron en este proyecto para que en este momento ellos ya tengan precisamente esto y no hayan cometido el error de nombrar de manera inequitativa el primer equipo, ¿no? En la rueda de prensa de ayer. Pero, Javier... Ya cuando viene el problema... Eso pasaría si dijeran, vamos a meter mujeres. Es que no hay ninguna, qué barbaridad, metamos puros hombres. No, ni siquiera piensan en eso. Es que no es ni siquiera la lógica. Pero es que tampoco ni siquiera hacen caso a la voz de las mujeres. Por ejemplo, antes de que se nombraran a las candidaturas, Alejandra Gutiérrez estuvo diciendo que si había violencia de género dentro del PAN, se lo expresó en varias ocasiones, como previendo que iban a aplicarle esta situación que efectivamente pasó, que fue no dejarla llegar a una competencia justa para la alcaldía, ¿no? El tema de las hermanas y las esposas como candidatas de otros varones políticamente relevantes es lo mismo, porque a quienes les consultan es a ellos. Ellos son los que opinan, ahí está mi esposa, si quieren una mujer, ahí está mi hermana, etc. Y además todo queda en familia, ¿no? Llegaron a este momento ya con un esquema desigual, inequitativo. Entonces, es ahí donde echan mano de eso. A lo que voy es, no está finalmente en el esquema. Pero se mantienen en él. No, de acuerdísimo, no estoy diciendo que no. Porque no hacen un esfuerzo afirmativo por cambiarlo radicalmente. De acuerdísimo, de acuerdísimo, en eso coincidimos mucho. A mí me llamó la atención, por ejemplo, en la foto que veíamos anteriormente, el acomodo de los perfiles. O sea, que llego a un lado con una mujer como diciendo, no, no, no le estoy regando, si estoy dejando a las mujeres a un lado, se está reactivo. Como la cena con los chefialistas. Sí. A los que nadie pelaba y andaban ahí todos castigados. Llego ya la foto con el búho. Se va a chef y la morena y se va a cenar con ellos corriendo, ¿no? Sí, con José Luis Manrique. Mensajes muy antiguos. Sí, reactivos, que deberían estarlos previendo, ¿no? Pensarlo antes de que esto pase. Por ejemplo, ayer que le preguntaban, el hecho de las mujeres decía que se iba a incluirlas, pero igual no tienen ningún discurso como para poder justificar que de entrada no las incluyó, ¿no? Pues bueno, ahí está. No, pues no se lo planteó hasta que se lo preguntaron. Es justificatorio, lo mismo que Márquez. Están en el gabinete ampliado. Son la mitad del gobierno, ¿no? Pero en los puestos más bajos y más mal pagados. Pues incluso ahí va. Bueno, yo creo que esto es lo primero que nos mandan los partidos. Vamos a ver cómo se desempeñan. Son equipos complejos. El de Gerardo Sánchez es enorme. Yo no sé cómo va a volverse su operativo. Y luego el de Diego Siné también. Ah, me falta mencionar un tema. Fernando Torres Graciano, al que le encargan el tema de seguridad. El antecedente que veo en Fernando Torres Graciano es su presidencia de la Comisión de Defensa Nacional. Pero no creo que eso le dé experiencia suficiente. Bueno, el tema del ejército no es el tema de la seguridad. Y de alguna manera eso Márquez ha echado mano de ello. El tema de la seguridad es más complejo. En todo caso, Fernando Torres Graciano debería acudir a algunos especialistas en el tema, los nacionales, etc. Pero yo lo que veo es que acepta un premio envenenado. Sí. Porque, bueno, es obvio que no es un gesto político, pero la contienda entre ellos ha sido dura, difícil, entre Torres Graciano y Diego Siné. Y queda en una posición muy endeble. El tema más delicado es la seguridad. Si plantea alguna cuestión que sea insuficiente, pues él sencillamente quedará afuera. Se quemará sus naves, quemará sus cartuchos, ¿no? Y Diego puede decir, bueno, pues leímos la oportunidad a Fernando, no funcionó, vamos ahora a dársela a otro, ¿no? Entonces yo veo ahí que comete un error táctico Torres Graciano aceptando eso. No, por lo menos, ponen camisa de once varas. Yo creo que la única claridad que tienen en el tema de seguridad, la única claridad que tienen es que hay que marcar un poco de distancia sobre el discurso que se viene agotando ya desde hace más de un año por parte del gobierno de Márquez. Creo que esa es la única consideración que hicieron al colocar a Fernando Torres Graciano y al decir vamos a evaluar a Alvaria de Samarripa, que de entrada, si lo vemos con otra lógica, si tú vas a ser gobernador, aspiras a ser gobernador, no partes de evaluar a los que están. Creo que puedes armar tu equipo. Es un error de esa declaración. Tienes que hacer un trabajo finalmente desde tus bases, desde el trabajo que estás haciendo en cancha. ¿Qué le costaba a Diego decir? El gobierno de Márquez se acaba el 26 de septiembre. Yo haré un nuevo gobierno. Y ahí vamos a ver qué dicen los guanajuatenses. Pero además, incluso ahí yo siento que hay como ya incluso unas diferencias entre lo que dice Diego, que es esto vamos a evaluar, como dándole una posibilidad de continuidad al gobierno de Miguel Márquez, y lo que hoy sale a decir Fernando Torres Graciano, que es no podemos seguir con el discurso de esta no es mi responsabilidad. Creo que ahí también ya hay empezar con las diferencias en el discurso. Revisar la postura de Fernando Torres Graciano es, lo vamos a afrontar porque es responsabilidad nuestra. No podemos seguir con este discurso. Y Diego todavía se ampara un poco, yo creo que tras las faldas de Miguel Márquez y del discurso que siguen dando. Entonces, ahí se van a tener que poner de acuerdo. Diego no quiere bronquearse con Márquez. Manda a Fernando que se bronquie. O de alguna manera entiende que si Fernando se bronquia, será cosa de él. Pero yo creo que a estas alturas, Diego, si no, debería mostrar que él es el líder del panismo en Guanajuato, que está surgiendo y que se está fortaleciendo, y que él espera una elección y luego seis años, bajo la lógica de que dominan absolutamente las encuestas y están muy adelante. Porque todavía esta subordinación, esto es permitir que Juana de la Cruz sea tan influyente, darle un aliento de posibilidades, y continuar el modelo de seguridad que está fracasando por todas partes, lo que no lo dejan es afianzarse como candidato, afianzar una esperanza, renovar el panismo gobernante. La gente sí quiere cambios, no necesariamente de partido, pero sí de estilos, sí de resultados, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahorita la coordinadora de eventos que va a tener Diego, que se llama Gabriela, es la misma que coordinaba los eventos del gobernador Miguel Márquez Márquez. Yo estaba viendo... Ahí se hizo mucho más. Sí, estaba viendo el equipo en el que llega a acompañar a Diego, pues es parte del equipo que ahorita tenía Miguel Márquez Márquez. Juan Aguilera. También. Fue el jefe de prensa de Márquez y jefe de prensa en la campaña. Y aún así, pues no sé cómo se quiera zafar del yugo de Márquez y decir, ahora voy yo, pues no lo veo. Sí, son señales muy encontradas. Tratar de mandar uno de corte de caja con Fernando Desgraciado y al mismo tiempo por acá apoyándose con la misma gente. Creo que es la falta finalmente de la madurez de un discurso político, porque todavía no tiene ni siquiera un ancla, digamos, más de fondo en su discurso. Lo estaba escuchando hace un momento, no tenía, todavía no se le observa una tesis sobre lo que él ya pueda estar observando de Guanajuato. Habla de evaluar, de evaluar lo que ya se está haciendo. Digo, pues está bien, a lo mejor esa puede ser una parte de tu plataforma, pero al final de cuentas, si estás ahí y estás buscando ser gobernador, es porque tienes una clara idea de qué es lo que quieres hacer y qué es lo que quieres cambiar. Y creo que esa parte no nos deja todavía una claridad sobre a qué le está apostando, a qué le está tirando para ser gobernador. Y la inclusión de Carlos Medina, pues yo creo que al final más obedece a tratar de buscar una rentabilidad. Lo mismo que se buscó cuando Héctor López Santillana buscó la alcaldía de León. Evitar su descalificación. Incluir a Carlos Medina, que al incluirlo ya nos ahorramos un crítico que siempre está breve, entonces hay que darle participación. Entonces tienen a Carlos Medina y Carlos Medina, pues bueno, al final de cuentas, fiel a su estilo, pues se alinea. Las críticas que lanzaba antes, pues ahora las convierte en elogios. Vamos viendo que... Pero mantienen las de seguridad. Sí, y yo lo que es, es parte del decir que la seguridad será el tema principal de la campaña, que es lo único concreto que le escuchamos. Aunque no lo quiera, si siguen ocurriendo eventos como el que yo... Este tema medular, y entonces ahí es donde Carlos Medina, que siempre estuvo criticando ese tema durante el sexenio, y principalmente acá como síndico en León, pues lo vuelve como el que tratar de que sea el catalizador de la propuesta de seguridad, en la que no tienen idea todavía para darle cuadratura al círculo. Para cerrar este segmento, el tema de Luis Felipe Braumena, coordinador de la campaña, que yo lo veo muy simbólico. Luis Felipe Braumena resultó arrinconado en el senpanista de Ricardo Naya con esa comisión contra la corrupción, que realmente no hizo nada, no presentó ningún solo resultado. No sé si la esté dejando. ¿No estaba todavía Gustavo Madero cuando lo colocaron ahí? Pero pues básicamente se desempeñó con la Naya. Sí, pero no ha logrado encontrar ni un solo corrupto en el PAN. Creo que ni siquiera a Guillermo Padres, que hasta estuvo en la cárcel. Entonces no funcionó. Recuerdo que le preguntamos de Luis Alberto Villarreal. Tenía una semana que lo había nombrado fiscal interno del PAN, en anticorrupción, y vino un evento de forma cultural. Estaba fresco el asunto de Luis Alberto Villarreal, puras evasivas. No pudimos sacarle nada concreto. Esa es su última encomienda. No mostró ningún músculo de ningún tipo. Apareció en las listas plurinominales del PAN al diputado federal, creo que en una posición absolutamente inviable. Entonces regresa a Guanajuato, donde salió hace muchos años, donde no conoce la dinámica fina del Estado. Probablemente conozca a los panistas, sobre todo a los que han tenido presencia nacional. No veo que sea un aporte a la campaña. Es una especie de gurú que estará ahí, no sé qué tan proactivo sea. Hay gente que lo conoce muy bien, Juan Miguel Alcántara, me decía ayer, no le gusta mucho trabajar. Se la va a llevar tranquilo. Bueno, ya eché el cabeza a Juan Miguel. Pero creo que sostendrá su opinión a la hora que venga acá a algunas mesas de debate. Entonces, más bien lo veo como algo simbólico, como un paraguas de protección que busca Diego ahí, de una figura simbólica del panismo. Y ligado al yunque, también. ¿Pero es más enviado de Anaya o una solicitud de Diego? Sí, yo creo que puede ser como un puente tal vez. Un arreglo útil. Digo, pues, ya no me gusta este ropero viejo, llévatelo de casa. Ah, pues, sí me sirve todavía. Y, bueno, también, pues, digo, como tejer algún tipo de alianza, porque estaba mencionando, Diego, que si iba a venir Ricardo Anaya, la arranqué ya formal de la campaña, que por cierto, arranqué el viernes, se van a ir a Jichú, creo, al noreste del Estado. Y hasta el domingo, en el municipio de Celaya, van a ser como una arranqueña más formal. Digo, está de manifiesto que Ricardo Anaya tiene un interés particular en Guanajuato. O sea, es el Estado del que tiene esperanzas de que le den la mayor cantidad de votos posible. Y ya se pusieron por ahí una meta, la verdad que me parece todavía muy inviable. Un millón cuatrocientos. Un millón cuatrocientos mil. Este, digo, creo que sería todavía más trágico para este candidato a la gubernatura que tuviera que estar lidiando con las presiones del candidato presidencial, que está muy apurado, porque está realmente todavía muy distante del candidato presidencial puntero. Este, que estuviera todavía entre la presión del día a día de la campaña con Ricardo Anaya, con la gente de Ricardo Anaya, a través de Luis Felipe Bravo Mena, que también no creo que tenga concretamente esa función. Pero al final de cuentas, temer las presiones de obedecer al grupo del gobernador y las presiones del candidato presidencial, pues qué trágico. Porque al final de cuentas, no estaría buscando su propia agenda, no estaría él siendo dueño de su propia campaña. Este, y creo que eso sería realmente muy desafortunado para alguien que buscó por todos los medios finalmente ser el candidato. En caso de que haya sido su solicitud, bueno, pues estaríamos hablando de más bien un sesgo, a lo mejor tratar de buscar la autonomía de manera muy sigilosa, pero realmente es el escenario que veo más difícil. Revisemos rápidamente el tema de la seguridad. Yo creo que el acontecimiento de Purísima de Augustos del miércoles es margen parteaguas. La violencia de los grupos de crimen organizados y en su reto hacia las autoridades estatales. No creo que sea gratuito ni coincidente que haya ocurrido en Purísima. Tampoco que haya ocurrido el día que comparecían a la cabeza de vaca y, bueno, todo el núcleo de seguridad, Carlos Amarripa, Gustavo Rodríguez, Junkera en el Congreso. Creo que ahí hay el mensaje de que se abre una guerra. No sé, como se insiste mucho, el gobierno no nos dice qué está pasando. Lo que sus áreas de inteligencia saben o están investigando, solo ellos lo consumen. La población está, y los analistas en los medios, estamos nada más interpretando señales y podemos equivocarnos. Pero lo que no podemos eludir es que hay ocho personas muertas en un ataque caótico, salvaje, violento, absolutamente ventajoso, inerme la gente, sin ninguna posibilidad de eludir. Muchos heridos, una cantidad impresionante. O sea, más que en algunos atentados terroristas en Europa, del terrorismo islámico, me parece muy delicado y parece que no le estamos dando la suficiente importancia. Las declaraciones de Humberto Andrade son deplorables. Pedir paciencia, bueno, me parece que no están cobrando la dimensión de lo que está pasando. Una víctima, que vuelve el asunto también un poco político, que es el padre del presidente municipal de San Francisco del Rincón de Ismael López, además de las otras personas, todas las muertes son lamentables. Heridos muy graves, lesionados, que van a quedar afectados de por vida por el calibre de las balas que se usó, disparos a las piernas que les han destrozado, su movilidad. La respuesta ha sido ir a hacer una reunión de estos comités de coordinación de seguridad que realmente se está viendo que no sirven para nada, es al día después. Al parecer el ataque viene de Jalisco, se regresa a Jalisco. Esto marca una situación. Ya no caben los dimes y diretes de si el gobierno federal interviene o no interviene. Lo que estuvo diciendo Álvaro Cabeza de Vaca ese día en el Congreso todavía. Márquez debería sentarse con los altos mandos de los esquemas de seguridad nacionales y definir acciones concretas que blinden ahora sí de verdad y no como lo dicen en su discurso político un poco más al Estado, a su población civil que es la que está siendo afectada de este riesgo que se está corriendo. Sí, porque además creo que se sigue minimizando el tema de la seguridad en todas las declaraciones, en las evasivas del gobernador. Incluso ya no ha querido dar muchas entrevistas porque sabe que el tema que se va a preguntar es inseguridad y ha llegado a decir yo no soy vocero de Álvaro Cabeza de Vaca, yo no soy vocero de Carlos Samarripa, ellos tienen que dar una respuesta. Pero cuando se les cita con parecer, cuando se les exige una respuesta y que además se supone que uno a lo mejor como reportero, como ciudadano, deberían darte la respuesta, pero no te la dan. O sea, pueden evadir de mil formas. Pero si llegan ya... Con prepotencia. Sí, con prepotencia. Pero si además, por ejemplo, te está citando una institución, te está citando a los diputados, es una comparecencia formal que tiene todo el carácter de formal y siguen con evasivas y siguen repartiendo culpas, pues ahí hablan de la poca capacidad que tienen para resolver y querer enfrentar el problema. Platicábamos con Carmen Pizano el día de la glosa del informe. Apenas terminó, estamos hablando una hora y media más o menos de distancia de lo que ocurrió en Purísima, y platicábamos de lo importante que era remarcar la postura que marcara Álvaro Cabeza de Vaca en esa glosa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la última comparecencia de Álvaro Cabeza de Vaca. La última comparecencia del gobierno de Márquez en el tema de la seguridad. Es la última. Quizás, digo, pues informativamente puede ser muy repetitivo, ¿no? Puede ser que sea lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero aquí ya hay que ponerle otro nivel. Porque estamos hablando ya de la entrega de cuentas y del corte de caja al final de la administración de Miguel Márquez. Y recordábamos un poco el inicio de la administración de Miguel Márquez. En aquel entonces, si no mal lo recuerdo, estábamos oscilando los 700 homicidios al año. Era más o menos la cantidad que se estaba promediando en esos años. Te estoy hablando del 2011, 2013. Entonces, 2013 ya lo cerramos por arriba de los 700 homicidios al año. Y en ese momento, cuando llegó Miguel Márquez, el trabajo que hicieron encarecido y realmente con muchos esfuerzos de convencer a los diputados de contratar el programa Escudo. Se apostaba en ese momento y hablaba Álvar Cabeza de Vaca y lo hablaba así. No hablaba de paraísos, estoy de acuerdo. Pero hablaba de blindar el Estado de lo que ocurría en Michoacán y lo que ocurría en Jalisco. Hablaba de una circunstancia nacional a la que hoy otra vez cita. Bueno, en ese entonces la circunstancia nacional era la misma. Estábamos hablando de una circunstancia nacional trágica donde se están violando derechos humanos, donde se está combatiendo a los cárteles sin mucha efectividad, desparramando la violencia, de alguna manera multiplicando los cárteles de narcotráfico. Realmente están deteniendo un capo cuando ya realmente hay dos cabecillas en dos células diferentes en el país, en diferentes estados. Y Guanajuato no era la excepción. Vamos, realmente los grupos delincuenciales que ya robaban combustible, que ya robaban combustible, vamos, no estaban en ese nivel de extracción de hidrocarburo de la nada. Fueron grupos que se fueron fortaleciendo, que fueron acrecentándose y que fueron además penetrando a la sociedad de los municipios. Pero que eran menos violentos incluso en ese momento. Porque estaban trabajando en lo suyo, en los actos delictivos de extraer hidrocarburo. En este proceso, en todos estos años, vimos un Miguel Márquez que fue cambiando ese discurso. Un Álvaro Cabeza de Vaca que lo tuvo que ir adaptando. Porque ya con el programa Escudo en operaciones, pues ya no tenía otra alternativa. Tenía que empezar a dar resultados. Y lo que empezó a ocurrir fue que empezó a acrecentarse el nivel de violencia. Olvidémonos ya de los números. Que si la media nacional, que si estamos todavía por debajo del promedio medio del país. A ver, en Guanajuato no ocurría esto. Y yo creo que una pregunta importante para Miguel Márquez, que desafortunadamente no la hemos podido hacer porque no ha querido dar entrevistas. A ver, tan solo en el caso particular. Algo que él conoce, que palpó como alcalde. De 2002 a 2003, ¿esos eran los niveles de violencia que se registraban en los pueblos del Rincón? ¿Esa era la fenomenología del delito en ese momento? Por supuesto que no. Estamos en un problema real. Porque al final de cuentas, estos grupos delincuenciales, sí hay una muy buena dosis de agentes externos. Que si jaliscienses, que si mexiquenses, que si michoacanos. A ver, pero estos han encontrado su fuerza. Y se han podido asentar en Guanajuato porque hay una población guanajuatense que están captando. Y eso no es materia federal. Bueno, sí es. Y el Estado está perdido cuando lo recibieron. Y escudo no ha servido para nada absolutamente. Por más que quieran ellos anunciar dos o tres cosas. Entonces, sí, esto pasa en el tema. Sí. De aquí a fin del sexenio. A lo mejor es el tema también en el inicio del nuevo gobierno. Y, pues, es un tema en las campañas. Contra lo que hoy pide alguien. Vi un encabezado en un diario que dice, no politicen la inseguridad. Es inevitable. El tema está ahí. Todo el mundo lo ha señalado. Y, además, es justo y correcto. Quienes aspiran a gobernarnos deben decirnos qué pueden y quieren hacer. Qué plan tienen para atender ese problema. Y la crítica a los que actualmente ostentan la responsabilidad será vigente. Y es natural y es legal y legítimo. Gracias. Pues, yo creo que es parte de, y pues, emblemático que en el mismo día de la Glosa haya ocurrido esto en Purísima. Yo digo que no, solo emblemático. No sería la verdad. Digo, no es coincidente. Yo creo que hay una premeditación. Creo que ya podemos empezar a ver eso. Porque creo que también ya los ataques a las corporaciones de seguridad creo que ya nos dan también una morfología de cómo ha cambiado este esquema. Y lo que está ocurriendo es precisamente ya el embate de los grupos delincuenciales contra las corporaciones y otro grupo delincuencial tratando de hacer un contrapeso. Pero, evidentemente, que el actuar no es mediante el diálogo. Es mediante la violencia. Una violencia que se recrudece. Para cerrar, Carmen. Pues, vamos a estar insistiendo, yo creo, mucho durante las campañas en el tema de la seguridad. Y yo creo que también, como tal vez un asunto que Diego Sino tendría que tomar en cuenta, es empezar también a hacer críticas. A ya no tenerle miedo a hacer críticas sobre lo que el gobernador o el gobierno de Miguel Márquez Márquez no ha estado haciendo. Porque si no empieza a ponerse crítico al respecto, sí va a poder recibir muchos golpes de los detractores de Ricardo Sheffield Padilla, de los contrincantes, en el tema de seguridad y le puede pegar duro a la campaña. Sería complicado que asumiera su defensa, ¿no? La defensa de Miguel Márquez. Sí, no puede tomar esa posición. Que si el tema de su campaña va a ser, el principal tema de su campaña va a ser la seguridad, la crítica tiene que existir. ¿Qué pasa con personajes como Anabel Pulido, como esta chica coordinadora de estrategia, de agenda estratégica, que trabajaron en ese gobierno? Es muy difícil que se corten ellos el cordón umbilical. Al juntarlos estás mandando la señal de la continuidad, ¿no? No que Anabel Pulido diga, vamos a mejorar las políticas de equidad, porque le tocaron a ella. Porque no las hice como debía, ¿no? Ella tiende a hablar bien de su trabajo. Bueno, lo dejamos aquí, parece. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos, por estar pendiente de lo que ocurre aquí en Zona Franca y en Revista de la UNA. Como ya lo hemos venido comentando a lo largo del programa, descansamos la próxima semana de las transmisiones de la Revista Informativa de la UNA. Los dejamos descansar también a ustedes. Son fechas en que la gente está en otro tipo de cosas, respetables todas ellas. Pero nos vemos en Pascua. Aquí retomaremos estos espacios. Y la página de Zona Franca es así. Y seguirá manteniendo su flujo informativo a lo largo de estos días. Soy Arnoldo Cuellar. Le agradezco mucho a mis compañeros, a Javier Bravo y a Carmen Martínez. Y les deseo que pasen una buena semana. Ya sabe que hay que tomarse las cosas con calma. Las carreteras, etcétera. Los lugares de confluencia también. Bueno, pues tomar todas las previsiones posibles. Pásenla bien. Muchas gracias. Soy Arnoldo Cuellar. Gracias. 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 Gracias.